qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y seguimos continuando con los tutoriales de programación en java netbeams y mysql bien lo que hoy les voy a mostrar es cómo insertar datos a través de un procedimiento almacenado mandándolo llamar desde desde el netbeams desde el java lo que primero que tenemos que hacer es pues hacerla el procedimiento almacenado para ello ocupamos este programa no necesariamente lo ocupamos pero si nos puede ser las las cosas más fáciles nos conectamos aquí a la base de datos y abrimos la base de datos que tenemos aquí que ya hemos levantado anteriormente y podemos ver que aquí hay una tabla clientes con sus columnas y de cliente que es auto incrementable y nombres los datos ya normales que puede tener un cliente nombres apellidos dirección un ciudad teléfono rfc fecha de nacimiento en lo particular batallé un poco con este fecha de nacimiento porque depende la configuración de la máquina la configuración regional y de idioma que lo pone pero ahí fuimos moviendo en el estado y municipio código código postal bien vamos abriendo de una vez el netbeams bueno lo que hicimos primero pues hicimos el query ahí y ya lo agregamos a un procedimiento almacenado y lo fuimos adaptando por ejemplo aquí aquí está es sp inserta cliente podemos crear varios ahí crear y ahí ya nos da el esqueleto para empezar a trabajar en él en un procedimiento pero como ya lo tenemos hecho vamos a modificar este nos vamos aquí en alter store procedios y aquí como pueden ver pues está realmente lo que se ocupa es hasta aquí está crear procedimiento sp inserta cliente y le ponemos aquí ya la entrada de datos lo que le vamos a mandar del netbind del java le vamos a mandar el nombre apellido aquí lo va a cachar pues los datos la dirección la ciudad el teléfono el rfc la fecha de la fecha de nacimiento el estado municipio y código postal lo puse todo en marcha bar char para para hacer las pruebas ya si ustedes le quieren cambiar a otro tipo de datos pues adelante y también porque así está en la tabla menos la fecha de nacimiento pero de todas maneras así la está metiendo bien pues aquí está un insert sencillo poniendo primero las columnas de la tabla y acá abajo pues va a tener los datos que va a jalar de acá y ya sería todo ahora como lo vamos a mandar llamar del programa muy sencillo tenemos nosotros aquí la interfaz cliente aún no está muy terminada voy a seguir trabajando en ella tiene algunos detalles ya poco a poco ahí la voy avanzando tenemos esta interfaz donde vamos a escribir el nombre fecha de nacimiento apellido lugar de nacimiento rfc rfc ella tenía domicilio acá no domicilio el estado de la república la ciudad código postal municipio y teléfono y aquí al momento de que debemos registrar el momento que le piquemos a este botón va a crear una clase control cliente bueno así estaba esta clase yo costumbro ponerle clase y el nombre de la clase pero esta clase la hizo otro compañero que dejó un código ahí se llama Andrés se llama Andrés ahí les dejo el canal de este amigo y de una vez aprovecho para agradecerle que haya compartido ahí el código y de este y pues de ahí lo pongo en lo voy a poner ahí en la descripción bien estamos aquí aquí le vamos a asignar los valores por ejemplo en esta clase tenemos vamos a irnos a la clase control tenemos estas variables que están como públicas lo cual significa que de aquí le podemos asignar valor digo yo que es eso bien entonces aquí le va a ir agregando los datos que tengamos en la caja de texto la caja de texto que tenemos que serían estas por eso empieza ahí txt apellido y se lo agrega a la variable y así hasta la fecha de nacimiento es aquí donde si tuvo que investigar un poco más porque ahí se vola la verdad como que lo convierte en un le hace un cax para convertirle a este tipo de control y luego lo pasamos obtenemos el texto de ahí de ello y luego ya que le asigna todos los datos de este manda llamar a esta función esta función vamos a checarlo de acá ingresa cliente esta función lo que hace guarda en un string en una cadena guarda guarda lo que es el query que manda llamar el que manda llamar aquí para mandar insertar manda llamar al procedimiento almacenado que tenemos acá que sería este y ya lo ejecute y si se guarda pues ya lo vamos a poder ver acá bueno más fácil vamos a entrar aquí la página tenemos aquí el inventario tablas clientes como podemos ver aquí ya hay datos para hacer la prueba vamos a borrarlos vamos vamos a vaciar tabla ok y vamos a correr el programa para ver cómo está funcionando bueno de preferencia vamos a correrlo como vamos a correrlo en modo de apuración ok le ponemos la contraseña accesamos aquí nos ha detenido le damos F5 digo correr y ya entramos nos metemos a este menú registrar al cliente registrar le damos nuevo el nombre pues vamos a ponerle el término le damos y aquí la fecha pues ponemos 14 le voy a poner a ver mi fecha de nacimiento 1999 ahí está ahí es mi cumpleaños lugar de nacimiento los ah no del estero paume sinaloa bueno esto no facturación RFC no me acuerdo pero es público en general pero vamos a dejarlo ahí pendiente porque no recuerdo cuál es el RFC de público en general le ponemos domicilio teléfono no más para saber que estáis guardando en la columna correcta y le damos registrar como pueden ver ahí ya le fue agregando los datos y ya se detuvo aquí en al hacer el llamado de esta de esta función o ese procedimiento y bueno se supone que ahí ya agregó el dato vamos a ver si está aquí ya está aquí en la tabla pueden ver el nombre el id pues es auto incrementable apellido dirección ciudad y ahí está la fecha de 2015 le puso 2015 le puso 2015 vamos a ver que hice mal 2015 2015 2015 a ver lo corremos de nuevo Nuevo, ponemos la contraseña, damos registrar, nuevo, nombre, 2006, yo creo que, no, ahí Apellido, lugar, carraje C, domicilio, teléfono, estado, 1 A vista 2006, registrar, ah, yo creo que fue un error ahí de Edo, porque ya, como pueden ver, me lo puso bien, Bueno amigos, eso sería todo, lo más difícil aquí, está en la fecha, no más, asignarle el valor aquí a la fecha, Ah no, hay un detalle ahí, aquí, este es un componente, ese lleva a calendar, el 1.4, tienen que agregarlo también ahí como librería, Y aparte, por aquí hay un de este, un formato que tienen que mover, es este, normalmente viene, viene este, el año, viene hasta el final, Vienes al final, y te lo va a acomodar diferente, lo que va, y lo que va a ocasionar es que no te lo va a guardar bien aquí en, en la base de datos, Incluso si está mal acumulado, el mes y el día, por ejemplo, si el mes está acá, también te va a marcar error, De preferencia, es mejor usar este, perdón, este formato, bueno, pues eso sería todo, espero que les sirva, Y el código, pues ahí va a estar, se los voy a dejar ahí en la descripción también, bueno, eso sería todo, hasta la próxima. ¡Gracias!